Noticias con Sergio Gómez Villarreal, adelante Sergio. Aunque se definen como un movimiento pacífico, algunos mensajes transmitidos en las redes sociales de Frena traen información falsa como que AMLO acusó de ratas y mentirosos a los contagiados de COVID. Se trata de una bitácora a la que llaman cochinómetro presidencial. Un análisis del portal, sin embargo, recoge las noticias falsas que propagan los seguidores de Frena, así como los mensajes de odio contra el presidente. En este análisis aparecen teorías de complot como un supuesto despido de médicos mexicanos para la contratación de médicos cubanos. O una propuesta de Andrés Manuel para ponerle un impuesto a la cerveza. Obviamente eso sí ha causado indignación, pero no, es falso. Y a través de su cuenta de Twitter, Andrés Manuel López Obrador compartió una fotografía cuando fue director del Instituto Nacional Indigenista de Tabasco. Esto en el año de 1979. Andrés Manuel tenía entre 25 y 26 años de edad. Dice que le regalaron la fotografía. Ah, no está ahí la fotografía, ¿no? Les iba a preguntar, ¿te da cuenta que esa es? Su chamaco, ¿no? Sí, es un baby. Bueno, pero vamos a la chacotera. Ah, esta es Marta, ¿está en el baño? Sí. De hecho, no está en el baño, les digo la... O sea, sí está en el baño, pero fue a llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque apareció una serie de imágenes en las que podemos observar al subsecretario Hugo López-Gatell romanceando con una mujer que no, no es Marta Guzmán. Luego de que el corazón de mi compañera se rompiera, internet se solidarizó. Veamos algunas muestras de apoyo de los cibernautas hacia nuestra compañera. Mira, miren, esa es la cara de Marta diciendo, duren, México, Gatell y su novia, más bien era Marta, Gatell y su novia besándose. ¿Qué dices? Más despacio, Doc, esto es oro. Ahí está. Bueno, pero todo el mundo debería de tener a su doctor Gatell, ¿no? Yo subí una, no sé si me pueden conectar. Vamos a terminar de ver estas. Ah, es que las repitieron. Ahorita vamos, ahí. No te creas. Ya, 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 eso ya se repite, ya se repite. ¿Quién les dije el chiste de que te llegue tu Gatell para que te lleve al motel? Ja, 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 qué buen chiste. Sí. Qué chistoso. Yo puse, pues ni modo, Gatell ya nos cacharon, pero mira. Es Yerca la de la reportera, el Seix. Sí, 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 aunque no quiera. Vamos ahora a la rivalidad.